¿Cómo te atreves a gastar 24 litros de agua solamente para ducharte? ¿Qué te crees? ¿Que me voy a bañar con agua fría, guapa? ¿Te parece normal tirar el papel al contenedor de cristal porque lo tengas solo de casa? Ya, pero es que no me voy a decir que hayas más adelante. ¿Cómo te atreves a quemar dos hectáreas de árboles solo para construir una cabaña que vas a usar dos veces al año? Hoy en día la madera está súper cara, ¿quieres que me arruine? ¿Tiraste el aceite por el fregadero sabiendo que con la contaminación que produce mueren millones de peces? No me rayes, si ya has reciclado el mundo. ¡Usted ha tirado basura al mar matando a miles de peces! ¡Actuando con nocturidad, premeditación y alevosía! ¡Le parece normal! A mí no me gusta separar la basura y a mí que si llega al mar. Has tirado tu móvil en perfecto estado para comprar otro más moderno, contribuyendo a la explotación de coltán. Es que quería el último modelo. Tuviste la calefacción dada todo el día y tuviste las ventanas abiertas porque tenías calor. ¡Uf, aquí también! ¿Puedo abrir las ventanas un poquito?